Hacemos otro temita así para la gente enamorada Volver a vivir No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás Tal vez mi corazón fue Solo un tonto no más Ha terminado el ayer Ha terminado y yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú Porque tú ya no estás Más, más No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás Más, más me quedo Y de ti, tu rostro aquel que no olvidé Tus ojos tristes cuando te vi partir No sé qué tengo, no sé Quiero llorar porque tú ya no estás Quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás Tal vez mi corazón fue Solo un tonto no más Y de ti, tu rostro aquel que tú ya no estás Tú ya no estás